Un gran para el ritmo entre lo que es el robo andaluz y el flamenco. Los musicólogos y los flamencólogos se ponen de acuerdo en que fue andalucía, digamos, la cazuela donde se echaron los ingredientes para que naciera el flamenco. Mezcla de, bueno, de la influencia árabe, andaluza, india e hipóloga. Los pueblos no eran nómadas, entonces digamos que fue aquí, justamente aquí donde se culticó, donde se el campo de cultivo, no para que naciera el flamenco. Y los mismos, los mismos, los ríos la fue en el robo andaluz. Nosotros, no quería decirme, pero lo voy a decir, algunos recordarán, la niña de los 15, y para atrás, la música que tenían entonces era nuestra música solo clórica, no lo cambió, y entonces empezaron a entrar discos de otros países, por ejemplo, de Borrota, con Morón, con las bases navales, ¿no? Y eso hizo que grupos, pues grupos que fundamentalmente en Sevilla tomaron la influencia de esta música de Venezuela, junto con la música de aquí de Andalucía. Y, por lo tanto, fue la misma sartén, la misma olla, la que sirvió para que naciera el robo andaluz, y para que naciera también el flamenco. Para más paralelismo, tengo que decir que la primera grabación de flamenco que se conoce es de un italiano, ni siquiera es italiano, ni siquiera es andaluz, ni siquiera es español. Triderio Farconelli se llama. Y, en el grupo, considerado uno de los primeros grupos de robo andaluz, que se llamaba Smash, ¿vale? Había también componentes que no eran ni siquiera ni de España, ¿vale? Es por trazar un poco un paralelismo. Digamos que, parece ser que Andalucía es una buena cacerola, pues, para hacer cosas nuevas, ¿vale? Era eso solamente. El servimiento ha sido así, porque el servimiento lo que lleva con el cemento todo a Sevilla y hace el programa de radio, entonces, claro, él podrá contarlo mucho más, pero entonces ya yo no gastaría, ni siquiera. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!